esta tienda virtual surgió de primero yo tengo 16 años de conocimiento en el mundo de la moda pero siempre he trabajado con la parte de las ventas al mayor y me di cuenta que el público final a veces necesita asesoría necesita ayuda a la hora de tener un evento una fiesta un cumpleaños una boda y hace falta en el mercado una página web confiable donde tú puedas comprar tus vestidos para tu fiesta te puedan asesorar te puede llegar a tiempo y en el mundo del día de hoy que todo es esta página web ya funciona para toda latinoamérica se llama www.dressformyparty.com la puedes traducir de inglés a español puedes colocar si es de colombia colocas la moneda también para que se te pase a pesos colombianos porque la original está en dólares pero tú le puedes cambiar la moneda tiene un sistema de chat online vivo donde si tú tienes dudas tú puedes chatear con un asesor de moda que te puede ayudar te puede asesorar para ver qué te conviene qué vestido te puede lucir mejor para aclararte cualquier duda que tú tengas porque hay gente nueva incorporándose en el mundo de las compras en línea a través de la página web pueden pagar con cualquier tipo de tarjeta internacional de cualquier país que sea formato de tarjeta de crédito pues visa master american express a través de nuestro sistema seguro de compras está totalmente garantizado por un sistema americano de que no hay ningún problema con la seguridad de la página para comprar y nuestra página te divide las colecciones de los vestidos en diferentes temas por ejemplo si tú tienes un vestido para una boda y eres el invitado de una boda tenemos una sección que es para invitados de boda tenemos sección de vestidos para fiestas cóctel de una sección para vestido de si tu fiesta es de noche tenemos sección si tu vestido es para la playa o costa entonces te divide todas las colecciones por tema para que el usuario pueda entrar más fácilmente a la página y dirigirse al tema que necesita sean invitados a visitarnos no solamente publicamos nuestros productos sino que también damos tips de moda de belleza de fiesta de cómo te deberías vestir según el tipo de evento así que los invitamos a seguirnos a las redes dress for my party para instagram twitter y facebook y nuestra página web www.dressformyparty.com para que la página web www.dressformyparty.com